Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un amarre con perfume para atraer a la persona deseada, para que tenga intimidad contigo, para que invadamos su pensamiento todo el día, para que le atraigamos fuertemente por si nos gusta a alguien que no conozcamos mucho o ya sea nuestra pareja actual. Por eso, antes de empezar tienes que estar tranquilo y seguro que va a tener efecto, porque lo vas a avivar con el poder de tu fe y visualización. Ok amigos, lo primero que tienes que tener a la mano es una hoja en blanco sin líneas de este tamaño, un bolígrafo de color rojo y por supuesto tu perfume de uso diario. Ok amigos, lo primero que haremos es agarrar nuestra hoja y le vamos a romper todos los bordes de esta manera, para que entre a la energía libremente, no tenga obstáculos. Así amigos, con paciencia y tranquilidad. Vamos rompiendo todos los bordes. Así. Vamos acá. Solo esta parte amigos. Nuestra hoja quedará con nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestros anhelos. Quedará cargada. Ahora agarramos nuestro bolígrafo y escribiremos el nombre y apellido de esa persona deseada y debajo su fecha de nacimiento. Aportar mayores datos al hechizo da mayor efectividad. En caso que solo te sepas su nombre y no tenga su fecha de nacimiento, escribirás solo su nombre y debajo alguna característica física. Usaremos ese ejemplo, que es el más común. Digamos que solo tengo su nombre. Escribiré Luisa. Y debajo escribiré sus características físicas, las que nos gusten más. Por ejemplo, me gusta su sonrisa. Me gusta su sonrisa. Me gusta su lunar. Me gusta su cabello. Estos son ejemplos que yo estoy escribiendo. Tú puedes poner esas características físicas que te atraen de esa persona. Al momento de escribirlo, vamos a ir visualizando su rostro, sus características para darle poder y empuje a este amarre. Bien, ahora agarramos nuestro perfume de uso diario y vamos a rociar tres veces. Al momento de hacerlo, diremos. Te atraigo hacia mí. Te atraigo hacia mí. Te atraigo hacia mí. Así amigos. Nos quedará de esta manera. Bien amigos, ahora pondremos nuestra hoja en un plato de cerámica. Como ves acá. Bien, ahora vamos a encender nuestra hoja con un cerío de madera. Con mucho cuidado. Así amigos. Vamos a seguir quemando de esta manera, siempre con mucho cuidado. Bien, ahora ya que nuestra hoja se haya consumido por completo, pondremos nuestras manos de esta manera y diremos. Pido a las fuerzas de la naturaleza que el fuego de esta llama nos funda en pasión y amor. Pido a las fuerzas de la naturaleza que el fuego de esta llama nos funda en pasión y amor. Gracias. Bien amigos, ahora qué haremos con las cenizas de nuestro hechizo. Lo tiraremos en una maceta, jardín o campo para que regrese a la madre tierra. Recuerda siempre usar tu perfume cuando esa persona esté cerca. Si de verdad lo haces con mucho sentimiento, verás cómo se acercará de diferente manera. Ok amigos, si te gustó el vídeo, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer. Gracias. 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 Gracias.